Las ruedas del bus rodando van rodando van rodando van las ruedas del bus rodando van por la ciudad los limpiadores hacen swish 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 los limpiadores hacen swish 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 por la ciudad los pasajeros no hacen más que hablar más que hablar más que hablar los pasajeros no hacen más que hablar por la ciudad. La bocina del bus hace pip, 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 pip. La bocina del bus hace pip, 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 por la ciudad. Los niños en el bus hacen guá, 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 guá. Los niños en el bus hacen guá, 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 por la ciudad. Las mamis en el bus hacen shi-shi-shi-shi-shi Las mamis en el bus hacen shi-shi-shi-shi Por la ciudad Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad Todos suban al bus Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por toda la ciudad Los limpiadores del bus Hacen swish, 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 swish Los limpiadores del bus Hacen swish, swish, swish Por toda la ciudad La gente en el bus va bla, bla, bla Bla, 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 bla La gente en el bus va bla, bla, bla Por toda la ciudad La corneta del bus suena pi-pi-pi Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi La corneta del bus suena pi-pi-pi Por toda la ciudad Los bebés en el bus van gu-gua-gua Gu-gua-gua, gu-gua-gua Los bebés en el bus van gu-gua-gua Por toda la ciudad Las mamis en el bus van ch-ch-ch Las mamis en el bus van por toda la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad ¡Quiero montar en ese autobús! Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Los limpiadores hacen sui 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 y se quietos ya por la ciudad. Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan, los pasajeros suben y bajan, la cocina del bus hace pip 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 la cocina del bus hace pip 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 por la ciudad. Los niños en el bus hacen guau guau, guau guau guau, guau guau guau, los niños en el bus hacen guau 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 por la ciudad. Los padres en el bus hacen guau 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 gu ¡Suscríbete al canal! Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van, las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad. Los limpiadores del bus hacen swish, 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 swish. Los limpiadores del bus hacen swish, swish, swish por toda la ciudad. La gente en el bus va bla 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 La gente en el bus va bla 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 Por toda la ciudad La corneta del bus suena pipipi 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 La corneta del bus suena pipipi Por toda la ciudad Los bebés en el bus van guá, 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 guá Los bebés en el bus van guá, guá, guá por toda la ciudad Las mamis en el bus van ch-ch-ch, ch-ch-ch, ch-ch-ch Las mamis en el bus van ch-ch-ch, por toda la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad Todos suban al bus Los limpiadores del bus hacen switch 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 La gente en el bus va bla 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 bla, bla 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 La gente en el bus va bla 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 Por toda la ciudad La corneta del bus suena a pi 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 La corneta del bus suena a pi 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 Por toda la ciudad Los bebés en el bus van gua 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 Gua, 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 gua Los bebés en el bus van gua, gua, gua Por toda la ciudad Las mamis en el bus van ch, ch, ch Ch, 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 ch Las mamis en el bus van ch, ch, ch Por toda la ciudad Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por toda la ciudad Todos suban al bus Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por toda la ciudad Los limpiadores del bus Hacen swish, 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 swish. Los limpiadores del bus hacen swish 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 por toda la ciudad La gente en el bus va bla bla bla, bla bla bla, bla 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 La gente en el bus va bla 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 por toda la ciudad La corneta del bus suena pipi 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 La corneta del bus suena pipi pipi por toda la ciudad Los bebés en el bus van guagá guagá, guagá guagá, guagá guagá los bebés en el bus van guagá guagá por toda la ciudad Las mamis en el bus van ch 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 Rodando van las ruedas del bus Rodando van por toda la ciudad Rodando van las ruedas del bus Rodando van las ruedas del bus Rodando van las ruedas del bus Quiero montar en ese autobús Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Los limpiadores hacen sui 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 y se quietos ya por la ciudad. Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan los pasajeros, suben y bajan por la ciudad. La bocina del bus hace pip pip pip, pip pip pip, pip pip pip. La bocina del bus hace pip 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 por la ciudad. Los niños en el bus hacen guau, 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 guau. Los niños en el bus hacen guau, 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 por la ciudad. Los padres en el bus hacen shh, 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 shh. Los padres en el bus hacen shh, 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 por la ciudad. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van por la ciudad. Las ruedas del bus hacen guau, 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 Gracias por ver el video